Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, teníamos algún inconveniente con la tecnología pero estamos de vuelta luego de lo que fueron estas PASO 2021. Todos los precandidatos pasaron por Rafael de Noticias y en esta mañana contamos con la presencia de lo que creemos fue el gran ganador de estas PASO 2021 al menos a nivel local. Leonardo Bioti, buen día. Hola Mica, buen día. El gran ganador de la jornada, podríamos decir. Vamos a ser precavidos, nos fue muy bien, así que muy agradecido, muy agradecido. Todo el equipo, la verdad que superamos las expectativas, la verdad que fue un muy buen comienzo. Esto es una elección de dos pasos, el primer paso ayer, el segundo paso. La primera parasta. Sí, bien, y con creces. Así que de nuestra parte agradecido, como decíamos en estos últimos días, agradecido por todo el proceso. La verdad que internamente hicimos un trabajo de consolidación de equipo. Fue un desafío para nosotros también. Y unificar una lista con el espacio del PROC. Encontramos esta lista de unidad. Todo ese trabajo luego se volcó a la calle, a nuestras ideas, a nuestras propuestas, a nuestros equipos, el caminar, la campaña en sí. Y dio resultados. La verdad que en lo personal también agradecido porque la gente vuelva a confiar en esa cantidad de apoyo. Nuevamente en mí, en mi persona, voy a estar muy agradecido a todos los vecinos. De ahora en adelante a seguir mejorando, a seguir esforzándonos para devolverle a los vecinos todo el apoyo. Y obviamente tratando de esforzarnos más para que la elección de octubre sea aún mejor de la que fue allá. Hace algunos días hablábamos de lo que venía y de lo que iba a ser este 12 de septiembre y destacábamos algo que tenía que ver con el gran acierto de hacer una lista de unidad. ¿Crees que este fue el gran acierto sumado a todo el trabajo del equipo? Obviamente lo que decías, pero me parece que ahí está la clave. Había distintas lecturas en principio, pero nosotros internamente defendíamos esta lista de unidad. Sabíamos que consolidar el equipo iba a ayudarnos, iba a generar menos desgaste. Y hacia afuera los vecinos nos pedían eso también. Quienes se veían reflejado en nosotros nos decían, únanse, vayan para adelante, tiren juntos. Y lo hicimos y creo que eso tuvo su recompensa. Ahora obviamente que esto es la primer parte. Queda mucho por hacer, queda mucho por crecer. Vamos a seguir fortaleciéndonos internamente. Pero también hacia afuera hay muchos actores que tal vez no quedaron en esta elección, a los que vamos a convocar, con los que vamos a hablar. Es momento de pensar algo más grande para la ciudad. Lo venimos sosteniendo y vamos a tratar de hacer una convocatoria más amplia. La ciudad necesita un nuevo grupo de personas que se consolide y que muestre una posibilidad diferente para la ciudad, no solo de cara a esta elección, sino principalmente de cara al futuro. Sabemos que fue una noche larga, un día largo también el domingo. Digo, ¿hubo algún llamado de algunos de estos precandidatos que no ingresaron, pero que están dispuestos a apoyarte o a trabajar en conjunto? ¿O todavía fueron precavidos? Yo estuve como fiscal general en una escuela. A las siete y media, ocho, me quedo sin batería, se me murió el celular. A la noche pude tener un poquito de batería, pero sinceramente por la dinámica de... Estábamos en el comité, estaba la familia, todos los amigos, los colaboradores, y estaba la prensa principalmente. No puede tocar el celular, así que puede que alguno haya escrito o haya llamado. De a poquito voy a ir respondiendo los mensajes. No es que no le quise estar respondiendo. No, no, no. Primero estaba el celular apagado. Lo que sí que llegó a hablar conmigo, que después también fue al comité, fue Gonzalo Mondino, mi contrincante en la interna, con Laura Monzón. Se puso a disposición, dijo, vamos a trabajar juntos. Así que de nuestra parte era lo que siempre pretendíamos. Y ya te digo, vamos a ir a hablar con otros actores de otros espacios. Hay mucha gente con ganas de sumar, gente buena, positiva, con valores, con las mismas ideas que nosotros. Así que creo que necesitamos el esfuerzo de todos para tirar puntos para adelante. Te escuchaba en alguna de las notas que hacían nuestros compañeros en la cobertura de ayer y hablabas de que la gente por ahí entendió el mensaje de que hoy el Consejo debería tener o seguir repitiendo lo que tiene la mayoría del distinto color político que el Intendente dijo. ¿Crees que es por ahí el camino para que la gente termine dándote tu voto de confianza? Mira, la situación que estamos hoy es distinta porque muchos hacen análisis y hacen un paralelo con lo del 2017. En esta elección, el nivel del gobierno local, provincial y nacional, están alineados. Lo único que hace un contrapeso en Rafaela a ese poder hegemónico de un solo espacio, por decirlo de alguna manera, es el Consejo que tiene una mayoría opositora y desde ahí defendemos ideas distintas, proponemos, controlamos y somos un contrapeso natural, institucional. Y creo que eso lo transmitimos porque convencidos de que eso realmente es lo que tenemos que hacer y ese es parte del mensaje que vamos a seguir difundiendo. Necesitamos que Juntos por el Cambio reúna más votos porque numéricamente estamos cerca o hay posibilidades de mantener las cuatro bancas. Falta, falta un poquito, así que lo que vamos a hacer es llevar ese mensaje de todos aquellos que apoyaron a otros espacios. Entiendan que si apoyan a Juntos por el Cambio vamos a estar muy cerquita de poder conservar esa cuarta banca necesaria para este equilibrio de poder que necesitamos en este momento que vive el país, que vive la ciudad, con el compromiso de seguir mejorando, con el compromiso de sumar, con el compromiso de apoyar todas las cosas que son bienvenidas para la ciudad y necesarias, pero con una mirada distinta de lo que pasa y a futuro también. Los Hada, Barleta también ganaron sus internas a nivel provincial y también un gran acompañamiento a nivel nacional a Juntos por el Cambio. Digo, por ahí se viene repitiendo lo que se dio hace algunos años, luego el kirchnerismo y ahora aparece nuevamente... Bueno, a ver, quienes vemos las imágenes en diferentes medios de comunicación, por ahí vemos ahora el mapita nuevamente pintado de amarillo. Creo que eso es un gran mensaje, sobre todo para los gobiernos de turno. Es un llamado a atención de que las cosas no se están haciendo bien, de que el rumbo del país no es el que la gente quiere. La gran mayoría de la gente quiere un país diferente del que tenemos, quiere esperanzas, quiere un futuro mejor. Y sabemos que hay que construirlo con esfuerzo, con trabajo, pero también queremos que los gobiernos vayan hacia un lugar mejor. Y hoy el gobierno nacional que tenemos y el gobierno provincial, por los resultados, no representa lo que la mayoría de la sociedad quiere. Creo que tienen que tomar nota, tienen que corregir algunas cosas y tienen que ser generosos en abrir más el juego y convocar a todos. El país lo construimos entre todos, tenemos muchos problemas de raíz, que no vamos a salir de un día para el otro, necesitamos consensos, consensos entre todas las fuerzas políticas, entre todos los espacios de poder y construirlo, construirlo con trabajo. Creo que en Rafaela también se habló, apoyando a una mayoría de Juntos por el Cambio, también habla de que hay ciertos descontentos. Creo que hubo errores en el manejo de la pandemia, que se pagaron fuerte. Y Perotti también lo hizo. En los tres niveles le pasó lo mismo. Ahora hay que conservar lo que pasó en la interna, hay que trabajar para que todos los votos de la interna se unifiquen, se consoliden. Y de esa manera creo que a nivel provincial vamos a poder tener un senador más del que tenemos, sacarle un senador al peronismo y de esa manera seguir ganando fuerza en las cámaras nacionales, que es necesario. Y el trabajo luego de consolidar un espacio más amplio de cara al futuro. Esto es un apoyo de la gente, es un voto de confianza. Ahora nosotros hacia adentro tenemos mucho por hacer en consolidar una opción amplia, seria, que sea la más elegida de cara al futuro. Quedan muchos temas, sabemos primero que estás cansado y segundo que no querés llegar tarde al Consejo Municipal porque hay comisión. La Cámara, como la semana pasada te dijimos, la posibilidad de pedirle a la gente que te acompañe. No hables obliga, me parece que la Cámara también disponible para que agradezcas este acompañamiento. Éxitos para lo que viene, como le decimos acá a uno de los precandidatos. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio, Mica, y gracias a los vecinos. Sinceramente a los que nos apoyaron y a los que no, a los que no vamos a ir a charlarlos para tratar de convencerlos de esto, digamos, del proyecto que tenemos, de las personas que somos, de lo que queremos para la ciudad, de los valores que defendemos. Y a todos los que nos apoyaron, nos abrieron las puertas de su casa, las puertas de sus negocios, gracias de corazón, de mi parte, pero principalmente de parte de Todos Juntos por el Cambio. Mi compromiso es de mejorar, de trabajar, de esforzarnos, de tratar de hacer todos los días las cosas un poquito mejor, de aprender de los errores que seguramente los va a haber, como cualquiera que hace se puede equivocar, pero vamos a tratar de que sea lo menos y vamos a esforzarnos para hacer todos los días las cosas mejor. Gracias. Y bueno, dos meses nos quedan de cara a noviembre, vamos a seguir trabajando para que esto se consolide y bueno, vamos a seguir pidiéndole a los vecinos, los que nos apoyaron que nos apoyen y a aquellos que todavía no, trataremos de convencernos. Gracias, Leonardo. No, gracias. Ahí lo escuchábamos, Leonardo Bioti, el ganador de esta jornada de Paso 2021, quedándose con la interna de Juntos por el Cambio y además siendo el candidato más votado en la ciudad de Rafaela. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier vivo de Rafaela Noticias.